...de las instalaciones donde los aportantes que se han visto estafados por la cooperativa de Chupá vienen tirando huevos a la puerta principal de esta institución. Esta es la situación que viene presentándose a los exteriores de la superintendencia de banca y seguros aquí en el distrito del Tambo. Las salas de socios han llegado hasta estas instalaciones denunciando que la señora Karina Álvarez, gerente de la cooperativa Chupá, los ha estafado. Ellos han perdido, por lo que viene mencionando, los ahorros de toda su vida. Los ahorros que con tanto esfuerzo les costó conseguir a base de trabajo durante varios años. Se menciona que son cerca de 2.000 las personas perjudicadas. Aquí en la provincia de Huancayo, la señora Karina Berta se habría ido a otra región donde también estaría perjudicando cooperativas y quizás realizando la misma situación que el día de hoy hemos evidenciado ha perjudicado a cerca de 2.000 aportantes aquí en la provincia de Huancayo. Las instalaciones entonces y les dijo que sí, que sí era seguro poder ahorrar sus dineros en la cooperativa Chupá. Eso es lo que les ha llevado a los aportantes el día de hoy. Venir hasta las instalaciones de la superintendencia de banca y seguros para poder reclamar. ¿Por qué les dijeron que sí? ¿Por qué les dijeron que sí era adecuado realizar sus aportes, guardar su dinero aquí en las instalaciones de la superintendencia de banca y seguros si al final terminaría estafándolos? ¡Estamos en las calles! ¡Por culpa del SDS! ¡Estamos en las calles! 30.000 soles. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuándo se entera de que no iban a devolver? Si se ha cumplido el contrato, nos hemos acercado a retirar. Entonces ahí nos quedamos con la sorpresa que un pasto nos va a devolver ya no a su completo. Y nos dijo diciembre, enero, febrero, un pasto nos va a devolver. Y ahora nos ha devolver ya un centro. La lucha que la de reencontrar documentación que desde 2008 tienen este problema. Desde 2018 no devuelven los ahorros. Entonces, a veces como uno deja y vuelve al año, todavía no estaba enterado de esta lamentable situación. Ahora nos enteramos que la SDS está limpiando de polvo y paja la señora Berta Karina Álvarez con su resolución publicada en el diario peruano, cuando en los ultimatos anteriores está diciendo que va a proceder penalmente. Pero en la última resolución se olvidó de que iba a proceder penalmente, señorita. Es algo indignante, creemos que ahí hay corrupción. La SDS está limpiando de polvo y paja la señora Berta Karina Álvarez, lo cual es indignante, les ha alcanzado documentación donde los fiscales están archivando nuestros casos de denuncia que hemos hecho por estafa, por apropiacionista, lo están archivando. 19 millones, y les estoy alcanzando la documentación correspondiente, 19 millones es la suma total que se ha robado, se puede decir la señora Berta Karina Álvarez. A todas las autoridades que no vamos a descansar, señores, no vamos a descansar hasta encontrar justicia y que esa señora Berta Karina Álvarez y todo el directorio terminen en la cárcel, señor. No vamos a descansar, no se pinten para la corrupción, vamos a sacar todo al aire, los documentos, todas las conversaciones que la misma señora Karina nos ha dicho que ha sobornado para que se limpia el proceso de lavado de tíos. Vamos a sacar al aire, señores, no se pinten para la corrupción. Vamos a sacar al aire, señores, no se pinten para la corrupción.